Música Bueno, tenemos un partido muy importante, creo. Pero supongo que hablar del excelente nivel de Burgos sobra. Creo que hoy por hoy, dos temporadas consecutivas, siendo el finalista para ascender, un año con Menorca, otro año con Obradoiro, se ha quedado a un paso del ACB. Eso indica el trabajo que ha hecho en estos años y la propuesta clara de un equipo hecho para subir. Posiblemente de la mejor o las tres mejores plantillas de la Liga, individualmente, colectivamente, por entrenador, por todo, por forma de jugar. Creo que es un excelente equipo. Pues bueno, hablar de la trascendencia del partido es importante para nosotros. Jugamos en casa, venimos de perder, con lo cual hay dos situaciones que nos tienen que dar ese plus y la necesidad de ganar el partido. Repito que nosotros tenemos una pequeña... Nosotros, repito que siempre en el vestuario decimos que en casa tenemos que ser un equipo muy competitivo, intentar que no se nos escape ningún partido en casa para luego seguir sumando fuera y luego, sobre todo, después de venir de una derrota tenemos que reaccionar y tenemos que volver otra vez a modificar la línea de actuación y ganar. Delante vamos a tener un equipazo, posiblemente el equipo más duro de la Liga a nivel de juego, de bloqueos, más duro en las situaciones de uno contra uno, más duro en la agresividad en el rebote, equipo más duro a la hora de su solidez defensiva, muchísimos recursos en ataque, doblan todos los puestos, tanto en las situaciones de base, que se me antoja fundamental parar tanto a Dani como a Lilac, su línea perimetral es tremenda, con Castro, con Vinicius, con Schroeder, con jugadores de una calidad tremenda. Entonces, bueno, tenemos que ser muy consistentes, luego en el rebote parar a Tilman y a Rampilis me parece que es bastante complicado, tenemos que ser muy solidarios en el trabajo de ayudas, en el trabajo colectivo y luego dominarles el rebote es francamente difícil. Pero bueno, el equipo está bien, hemos trabajado estos dos días fenomenal, hablamos después del partido de Granada de que es una lástima que haciendo muchas cosas bien una vez más y siendo un equipo que juega bien y que domina los partidos y que en valoración somos mejores por detalles y por errores individuales o en algún momento errores de concentración táctica, pues se nos escapa el partido. Pero bueno, cuatro partidos de liga, hay que seguir trabajando y hay que ser positivo y hoy el equipo le veo fresco, le veo entero y con muchísimas ganas de sacar un partido que nos daría, yo creo que un plus y una motivación para lo que nos viene. Gustavo Burgos ha cambiado mucho, tras dos o tres años con el mismo bloque, ha cambiado muchos jugadores, ¿eso va a ser un factor positivo para el Aperio? Bueno, ha cambiado jugadores, pero mantiene los mismos, casi, 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 o da igual, en ataque. Ha cambiado, como se suele decir, los cromos unos por otros. Bueno, ha perdido a Peter Loran, pero ha fichado a Matías Kenzo, con lo cual más o menos la estructura de equipo es la misma. No ha jugado a Ortega, bueno, pero creo que ellos, por mi cadáver, han fichado a Schroeder, siguen con Vinicius, con Castro, con Albano, perdón. Bueno, han cambiado los bases, ahí sí que, pero el control del juego, de cómo juegan, Mena, son distintos jugadores, mucho más completo Dani, por ejemplo, más peligroso en el uno contra uno, más físico, son bases grandes que a nosotros nos pueden hacer daño, tanto a Carlos como a Dani, pero yo creo que en estructura de los juegos es la misma. Como juegan, la situación es igual. Un equipo muy, muy disciplinado, con mucho orden en el juego. Cambian continuamente el balón de lado, buscan siempre un tiro cómodo, es decir, no es un equipo fácil de precipitar, de que se vaya del partido, siempre se mueven márgenes cortos por eso, porque son muy disciplinados. Todos los movimientos les llevan hasta el final, es decir, bueno, nosotros para romper eso siempre necesitamos, lógicamente, meter ritmo al juego, ser un equipo muy agresivo, muy constante, y sobre todo se me antoja, hemos trabajado estos días, de intentar ser mucho más duros en las líneas de pase, tanto con los interiores como con los exteriores. Ahí puede ser también un poquito la clave, la defensa de los bloqueos directos, aunque ellos no juegan mucho bloqueo directo, juegan más mano a mano que bloqueos directos. Un poquito la tónica de Andreu, él juega muchas mano a mano y muchos bloqueos diagonales para los interiores. La única duda es, ahora mismo, en el quinto partido, ellos han recuperado a Kenzo y meten a Vinicius. Entonces, Vinicius venía siempre jugando de interior y ahora Vinicius puede jugar al tres, y ahí sí nos puede crear un problema si Scott no está sólido en la defensa. ¿Y llega Antelo para el más tema del partido? Ahora mismo Antelo está en tratamiento y no te puedo decir. No te puedo decir. Ahí los médicos son pesimistas, José quiere jugar, no sé cómo va a estar mañana. Mañana por la mañana podemos tener, ahora mismo puede estar un 50%. ¿Qué te preocupa, Gustavo, el nivel de fútbol o cómo le caerá a tu equipo esa derrota del pasado viernes, que no va dentro de la lógica, pero de la forma que se produjo? Las derrotas hay que analizarlas y tienen que durar un día. Y luego levantar la cara y punto. Es el cuarto partido de liga y va a haber muchas derrotas. Yo creo que hay que ser conscientes y realmente analizar lo que somos y el equipo que tenemos. Y yo no sé si pensamos que tenemos una locomotora como para ganar en todos los sitios. A mí me extraña muchas veces con las plantillas que veo, seguir diciendo que Cáceres es favorito, no sé favorito a qué, pero bueno. A mí me hace gracia algo que no nos quitamos la presión ni con agua caliente. Siempre somos favoritos. Yo creo que el equipo, estoy satisfecho porque hacemos muy bien las cosas, pero hay que corregir muchos detalles y yo sabía que íbamos a tener muchos problemas y fuera de casa vamos a tener problemas porque al equipo le cuesta mantener la disciplina táctica. ¿Pero por qué? Por lo que he dicho, Scott y Justin y Asier y jugadores que tácticamente les cuesta estar 40 minutos concentrados y no confundirse. En tanto, en cuanto minimicemos los errores de concentración táctica, pues seremos un equipo que cada vez vamos a crecer como grupo. Llevamos cuatro partidos, quedan 30 y no nos vamos a suicidar ni volver locos por perder en ganada. Perderemos partidos. Yo estaría más preocupado si perdemos de 30 y no damos la cara ni competimos, pero hasta ahora el equipo ha competido en todos los sitios. Entonces... Me refería a no perderse, sino a la forma de hacerlo después de tenerlo tan cerca, dos prórrogas... Pero peor es... Es lo de siempre. Si pierdes después de dos prórrogas, yo vine fastidiadísimo. Si pierdes de 20 y no tienes opción, también estaríamos preocupados. Es decir, es lo de siempre. Si sales en el primer cuarto y ya pierdes de 15, estás preocupado. Si pierdes en el último cuarto, estás preocupado. Es decir, podremos dar las lecturas. Las lecturas hay que hacerlas globalmente. El equipo, lo más importante es que una vez más valoramos más que el equipo contrario. Sé que eso no es un consuelo ni una excusa. Ni la buscamos, ni nos amparamos en ella. Pero eso es bueno también. Porque son... Puntualmente se nos escapan los partidos. No me valen los parciales. Lo digo siempre. Es que no me vale ir ganando de 10. Coged cuánto... Entre ACB y ADECO se juegan 30 partidos. 34 partidos. Ya está. Es decir, bueno, el otro día Blanco Serroda ganaba de 20. Alagunaro, de 20 en el primer cuarto. De 20. Y tuvo Bayron el tiro libre para ganar el partido. Podemos hablar de cantidad de veces que se cambian los parciales. Hay parciales. Pero en todos los partidos. Es que parece que nosotros ganar de 10 en el descanso supone ya que tenemos que ganar. Y a veces no. A veces eso se modifica. Se modifica en los partidos. Yo siempre digo, cuando digo, los partidos son muy largos. Y hay dentro de un partido muchos minis partidos. Y nosotros el otro día en Granada. Aparte de que Granada tuvo mucha suerte en los dos tiros que empatan. Siempre vamos por encima. Tanto en el rebote que coge Coego como en el tiro de Roberto Guerra. Así que en el tiro de Roberto Guerra llegamos un segundo tarde. Pero ellos meten dos tiros que podían haber fallado perfectamente porque no son tiros librados. Y nosotros la verdad es que, bueno, perdemos dos balones estúpidos y fallamos una bandeja. Y se nos va el partido. Pero bueno, eso está olvidado. Ha analizado, olvidado, ha hablado. Y los jugadores son los primeros que quieren dar la cara mañana y ganar. Y hay que pasar páginas. No podemos estar hablando siempre de Girona y tal. O de decir que es que no hemos ganado fuera de casa todavía. Todavía. Gracias al síndrome de Fontayao. El otro día dicen, no, es que la racha del... Es que no ganamos fuera. Pues si ganamos en La Palma. El último partido de la liga regular el año pasado ganamos en La Palma. ¿Qué? Tenemos memoria cuando queremos tener memoria. Pero bueno, no hemos ganado en Fontayao ni hemos ganado en Granada, ¿vale? Pero ¿cuántos equipos en la liga no han ganado fuera? ¿Me lo podéis decir? ¿León ha ganado fuera? ¿Melilla ha ganado fuera? Y hay más, ¿eh? Bueno, que esto acaba de empezar, ¿no? Es que aquí y luego, por favor, vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas de lo que somos y de lo que tenemos para competir. Yo estaría más preocupado, repito. Si hubiésemos perdido los dos partidos de 30 fuera de casa o de 25 fuera de casa, estaría más preocupado. Claro que estaría más preocupado. Estoy fastidiado porque no gano. Y a mí ganar el otro día fue horroroso. Pasó un fin de semana horroroso. Pero bueno, no pasa nada. De trabajar y seguir hacia adelante. Conociendo la limitación es un descojo. Supongo que también espera muchísimo más de él, ¿no? ¿Qué puede lograr más mucho? Sí, una vez más. Hoy ha entrenado muy bien. Ha entrenado mucho mejor y entrena bien. Pero hace falta que haga las cosas bien. Pero claro, mañana está Vinicius. Un jugador como él, de dos metros, súper duro en el rebote. Le va a meter cerca del aro. Vamos a ver. Si fuera del aro tiene problemas para defender a los penetradores, pues vamos a ver si cerca del aro puede trabajar más cómodo. Hemos cambiado cosas para que él se encuentre más cómodo en ataque. Los compañeros mismos le están animando continuamente los tiros librados que a veces no tira. El otro día en Granada hay dos tiros solos que puede hacer, solos, que el balón le viene girado y no les tira. Y encima intenta pasar interior y pierde los dos balones. Es decir, es la confusión de un jugador que está frustrado, que no ve el juego, que es como si está jugando con un antifaz. No ve el juego. Se le escapan dos balones de la mano, sale al campo y hace dos faltas seguidas. Yo ya... Claro, ahora es él el que tiene que dar el paso. Creo que no es un problema de concepto. A él le cuesta mucho concentrarse, hacer tácticamente las cosas. Es decir, si hay que cambiar a veces se lo olvida. Eso, claro, esto es una liga profesional. Esto volvemos a lo de siempre. Y no es un patio colegio, lo digo siempre. Ni es un 5 contra 5 aquí en la plaza mayor. Si somos profesionales o él da el paso adelante o bueno, no podemos tener un equipo que juguemos sin un americano. Eso está claro. Es un aviso y él lo sabe. Yo eso lo dije. Paciencia, ¿por qué? Porque hemos ganado dos partidos. Si hubiésemos perdido los cuatro, estaríamos ahora en una situación límite. ¿Hasta cuando tenga el crédito? No, no. Él va a tener crédito hasta cuando siga trabajando y estemos tranquilos. Es cierto que las circunstancias nos van a dar tranquilidad. Porque aquí viene un mirlo blanco y nos pone dinero. O aquí esto es lo que hay. Es que esto es lo de siempre. Es la realidad. Esto es lo que hay. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Aquí pensamos que... Y luego hay que entender también los americanos. El que hemos fichado, lo que hemos traído, cómo hemos hecho el equipo y las circunstancias. El que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no lo quiera entender, no lo entienda. Yo voy a ir a muerte cada día por mejorar a Scott, mejorar al equipo, mejorar a todo el mundo. Mientras los jugadores estén conmigo, estamos ahí todos juntos, estamos animando a Scott y seguro que seguimos pensando que nos va a ayudar. No pedimos 25 puntos de Scott todos los días. Pedimos que esté tácticamente bien, que esté activo, que esté intenso, que nos ayude, que valore positivo y seguro que algún día va a hacer 10-12 puntos y ya está. Y ya está. Que es un rookie, que es un chico de 21 años, que Justin el otro día estuvo mejor. Estuvo mejor. Pero empezó muy bien y se fue de más a menos. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Otro nombre propio muy encandelero es Cherry. Tú ves el otro día que hace un muy mal partido. Él lo reconoce. Dice que nunca había estado peor en una cancha. ¿Cómo? Que nunca había estado peor. Bueno, entonces no fui yo solo. Es un hombre muy... ¿Tú cómo lo analizas a él? Fue raro. Fue raro el otro día. Porque no es un problema de tirar y fallar o fallar un pase. Es que fue incapaz de subir el balón. Es que sube el balón, se tropezó dos veces, se resbaló otra, se botó el balón en el pie otra. Es decir, ya... Dices, bueno, no sé. Fue una cosa rarísima al partido. En 15 minutos valoró menos 3, pero es que no hizo nada bien. Te digo, no es un problema de jugar el sistema o de tirar y meter. Es que no subió el balón. Era incapaz de subir el balón. Dos contraataques, hizo falta de ataques. Es decir, fue un cúmulo de desaciertos. Pero bueno, vamos a pensar que todos tenemos un día horroroso en la vida. Y si dice que ha sido el peor día que se ha encontrado en un gancho al baloncesto, pues también no le vamos a matar. Bastante tiene cada preso con su penitencia. ¿Ha hablado nada? Sí. Carlos y yo nos conocemos mucho. A veces los silencios son peores que las palabras. El hablamos después del partido. Pero Carlos me conoce perfectamente y todo el mundo me conoce. Soy una persona muy normal. Pero hay días que es mejor no cruzarse conmigo. Siempre has dicho, Gustavo, que era inconveniente jugar el partido. Cuanto nada me ve que se dejó. Viene el miércoles. Pero el rival es el menos adecuado. ¿Tuviese Gustavo tener un minuto a este tipo de ganar el balón? No. Me parece... Después de la derrota de Granada me parece fenomenal que juguemos el miércoles. Toca a Burgos, toca a Burgos. Este equipo es capaz de competir contra cualquiera. En ese sentido no me asusta. Creo que tenemos un equipo que es muy solidario, que es un equipo que se esfuerza, es un equipo que se deja la piel en el campo. El otro día hicimos un trabajo tremendo. La gente se desfondó. Llegamos machacados al partido. Después jugamos 50 minutos con... Y además fuimos ganando de 13. Nos empatan, se ponen 4 arriba y somos 2 veces capaces de meternos otra vez 2 arriba. Llegamos en las 2 pruebas 2 arriba. Eso le hace ser un equipo duro, un equipo competitivo. Y yo estoy muy contento de ese esfuerzo. ¿Qué viene Burgos? Fenomenal. Es el momento para disfrutar, para que la gente venga a ver un partidazo. Va a venir. Lástima que sea miércoles, por el tema de que mucha gente lo mismo no puede venir. Me gustaría que hubiese un gran ambiente en el pabellón y que seguro que el equipo va a dar la cara. Del frente hay que contar lo que tenemos enfrente. Un equipazo. Que si nosotros para ganar, yo creo que necesitamos hacer un partido perfecto. Y yo creo que Burgos, si juega al nivel, es muy difícil ganarlo. Tendremos que intentar que Burgos no tenga el mejor día. Es decir, si paramos a los interiores, a la Arre, no a Tilman o a Penso, pues intentar que ese día, pues el Reder no tenga el día o que Chus Castro no tenga el día. Se me antoja. Se me antoja un poquito esas circunstancias. De la plantilla que tienes, si yo no se va a hacer una valoración ya, ¿aprobarían todos a estas alturas? Sí. A estas alturas, todos. Sí, todos. Es evidente. No estoy descontento con nadie porque, repito, que estamos en crecimiento, estamos haciendo el equipo. Esto no acaba nada más que empezar. Y repito que, fíjate, Menorca también ha perdido. Burgos ha perdido contra Mayor Pancaza. Es decir, todavía estamos poniendo piezas y recolocando el puzzle. Estaría más preocupado si hubiese gente con mala actitud o con personas que no quieren integrarse al grupo o que son mala gente. Entonces, sí que os diría que no aguanta conmigo un partido más. Pero no es el caso. Estoy contento. ¿Que tenemos que progresar? Evidentemente. Evidentemente. Mucho. Mucho. Y siempre cuando hay derrotas, yo soy el primero que voy a casa jodido porque pienso que siempre se puede agendiar. Algo más. Yo, que como entrenador, siempre tienes que dar un paso más. Es decir, algo puedo hacer más. Y ese es el sentido que tenemos que tener todos. De intentar todos dar un paso más. Seguro que Carlos lo va a dar ese paso adelante. No se va a volver a repetir. Scott quiere hacerlo bien. Justin. No hay ningún problema. Todo el mundo progresamos y estoy contento con el equipo. ¿Mañana trampea porque no está, o por no estar en el cantero? ¿O por lo hace con Scott? Bueno, hemos ensayado con Scott de cuatro. Por si acaso no está Jose, porque le necesitamos en un momento dado. Ellos no tienen pivos muy grandes, aunque sí muy agresivos y duros, pero sí que nos puede encajar. Y luego también, pues tienes razón, posiblemente en algún momento, Scott pueda, para utilizar más asier o jugar con pequeños, pues Scott nos puede hacer una ayuda al cuatro, puntual, ¿no? Pero vamos, más es un poco lo de Antelos. Sí que hemos hecho defensivamente, estamos introduciendo alguna novedad defensiva para Scott aprovecharle también en defensa. Mejor, que se encuentre más a gusto. Gracias. 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 Gracias.